la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Muy buenas noches y bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es sábado 21 de mayo del año 2022. En Récord contamos con más de 1.500 puntos de venta, chance, recaudos, supergiros, SOAT, Betplay, loterías, pago de servicios públicos y privados, recargas. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.652. Les recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy. Hoy nos acompaña la delega del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente empezadas y certificadas por los organismos de control. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros se da la oportunidad de enviar sucesos y recibir sus giros en los puntos de récord y en más de 20 puntos de todo el país. Se ha detenido el juego de las balotas y nuestra primera balota es el número 6. Segunda balota, número 6. Tercera balota, número 0. Cuarta balota, número 0. 6-6-0-0. 66-0-0 es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Sagún, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.